Música Música Ulito agatakati, warimita tepantahati Ulito agatakati, warimita tepantahati Jau piha papi stundichi, amanya amanya michi Jau piha papi stundichi, amanya amanya michi Ulito agatakati, warimita tepantahati Ulito agatakati, warimita tepantahati Jau piha papi stundichi, amanya amanya michi Jau piha papi stundichi, amanya amanya michi Música Música Ulito agatakati, warimita tepantahati Ulito agatakati, warimita tepantahati Jau piha papi stundichi, amanya amanya michi Jau piha papi stundichi, amanya amanya michi Ulito agatakati, warimita tepantahati Ulito agatakati, warimita tepantahati Jau piha papi stundichi, amanya amanya michi Jau piha papi stundichi, amanya amanya michi Ulito agatakati, warimita tepantahati 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 Un lito bandido Alfa, chao, pipi, su un tigidorsito Alfa, chao, pipi, su un tigidorsito Se acaba, se acaba Alfa, chao, pipi, su un tigidorsito Alfa, chao, pipi, su un tigidorsito Alfa, chao, pipi, su un tigidorsito Alfa, chao, pipi, su un tigidorsito